agradezco a Marifé Boa García vicepresidenta de esta feria y presente aquí con nosotros esta valiosa oportunidad, así mismo Marifé te deseamos todos los éxitos posibles en esta feria que realmente la queremos mucho y tenemos muchas buenas expectativas de cómo va a funcionar la discusión sobre qué podemos hacer para frenar el deterioro del medio ambiente es la continuación de dos paneles anteriores enlazadas por la conservación de la biodiversidad en el marco de la feria internacional del libro de Bogotá y enlazadas por un planeta sostenible en el marco de la feria internacional del libro de Buenos Aires las editoriales universitarias de América Latina y España contamos con una vasta producción bibliográfica que queremos compartir con todos los interesados en estos temas por esta razón desde ULAC la asociación de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe y dando continuidad al proyecto que tenemos de editoriales universitarias enlazadas hemos desarrollado a lo largo de este año la propuesta de enlazadas por el medio ambiente el objetivo de esta propuesta es compartir con todos ustedes un catálogo conjunto y un debate sobre diferentes perspectivas contemporáneas de los diversos problemas que vivimos en torno a la degradación ambiental buscamos motivar la reflexión y la sensibilidad sobre los procesos de transformación necesarios frente a los desafíos actuales estos paneles o sea como el que tenemos el día de hoy son una invitación a pensar sobre grandes temas que comprometen nuestra sobrevivencia y desde los cuales se requiere el trabajo innovador y la toma de decisiones colectivas la intención es impulsar un diálogo de saberes que conduzca a mejorar las maneras en las que interactuamos con los ciclos y procesos de la vida con el catálogo de medio ambiente alojado en medioambiente.ulibros.com hacemos visible esta diversa y rica producción bibliográfica generada en las realidades de los países iberoamericanos frente a los desafíos de los últimos años esta iniciativa también aspira a colaborar con la democratización del conocimiento y a generar el intercambio académico entre investigadores y docentes de diferentes países enlazadas por el medio ambiente está organizada por la asociación de editoriales universitarias de américa latina y el caribe eulac y las redes de asociaciones que la conforman a ceuque en colombia al texto en méxico euperú en perú abeu en brasil reúni reúpe en argentina se educa en centroamérica edupuque en costa rica reude en ecuador reduche en chile y en colaboración con la con une que es la unión de editoriales universitarias españolas y las ferias internacionales del libro de bogotá buenos aires frankfurt y guadalajara a continuación le voy a ceder la palabra a marife para que nos dé la bienvenida gracias marife gracias aire y gracias a vosotros es un gusto saludarles a todos en el marco de esta conferencia y formar parte de este circuito de ferias que que nombraba aires bogotá frankfurt guadalajara buenos aires en este orden a partir de bueno desde hace poco desde que empezamos en bogotá y de la manera que seguiremos en los siguientes meses les felicito por el trabajo que están haciendo no solamente realizando las conferencias sino justamente compilando ese catálogo de obras importantes relacionadas con un tema les quiero desear un encuentro fructífero una discusión un debate fructífero y espero verles muy pronto en cualquiera de las ferias que hemos nombrado o otras también puede ser y que nos veamos personalmente pronto que es algo que creo que echamos todos mucho de menos bueno felicitaciones gracias por contar conmigo y con la feria del libro de sanford mil gracias marifé este nos encanta que nos acompañes a continuación le voy a ceder la palabra al doctor miguel ángel bleza quien moderará este panel miguel ángel bleza es doctor en físico química y química nuclear e investigar ciudad nacional de san martín donde es director del doctorado en química y director académico de la maestría en gestión ambiental miguel escribió junto con daniel cicerone el libro electrónico ciencias exactas y naturales para la gestión ambiental recibió el premio química 2004 de la third world academy of science y el premio mercosur de ciencia y tecnología 2006 por el desarrollo de tecnologías de descontaminación y desinfección de aguas miguel el panel es todo tuyo muchísimas gracias muchas gracias y es un honor para mí estar acá en momentos en que verdaderamente la difusión de la ciencia es un tema que se discute en todos lados y en todo nivel la unesco está armando programas alrededor de el acceso a la ciencia como un derecho universal y en ese sentido la tarea que hacen las editoriales universitarias en todo el continente americano es realmente muy meritorio y en el caso particular del tema ambiental queda muy bien plasmado por el extenso listado de obras que se han publicado en el panel de hoy vamos a discutir un tema específico que es el cambio climático el cambio global que nos va a afectar muy pronto pero realmente muy pronto y en ese sentido hay como una serie de cuestiones que debemos manejar la primera cuestión es la responsabilidad ciudadana no vamos a poder mitigar los efectos del cambio climático sino hay conductas solidarias por parte de toda la población mundial ahora todas esas conductas individuales se deben plasmar también en políticas en políticas que deben guiar el accionar de todos los países de una manera realmente equilibrada y formular esas políticas requiere de un diálogo muy intenso entre ciencia y política y ese es uno otro de los temas que vamos a tratar en el panel de hoy y finalmente para poder la ciencia poder aportar conocimientos que sean útiles para la gestión debe generar esos conocimientos y hoy vamos a tener la suerte también de escuchar temas referidos a la obtención de información útil para paliar o mitigar algunos problemas muy severos del cambio climático les voy a presentar brevemente a los tres panelistas que tenemos hoy en primer lugar hablará Marcos Reyes da Silva Marcos Reyes da Silva es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para Estudios del Cambio Global el IAI que es un programa de la cumbre de naciones de las Américas desde Canadá en el norte hasta Chile y Argentina en el sur cubriendo a todos los países es un esfuerzo coordinado para generar información y traducirla en políticas a través del diálogo ciencia política el doctor Reyes da Silva es responsable de otorgar asesoramiento científico estratégico sobre el cambio global y sus impactos socioeconómicos así como del desarrollo de vínculos entre la agenda científica del IAI y los marcos ambientales de la gobernanza global como ven un tema realmente muy importante también tenemos entre los panelistas al doctor César Luana López el doctor Luana López es doctor por la Universidad de la Rioja en España es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid es patrono de las fundaciones Pablo Iglesias y Sistema forma parte de la asociación de la historia del presente y del centro de investigaciones históricas de la democracia española y es miembro del parlamento europeo dentro del grupo de socialistas y demócratas desde veinte dos mil diecinueve como ven vamos a tener una palabra sumamente autorizada para poder hablarnos de lo que significa la gobernanza y la gobernanza a nivel mundial y finalmente vamos a tener también otra destacada ponente que es la doctora Liliana María Piedra Castro es bióloga marina por la Universidad Nacional de Costa Rica con maestría por el Instituto en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la misma institución tiene el doctorado en ciencias naturales para el desarrollo con énfasis en gestión de los recursos naturales por el Instituto Tecnológico Costa Rica sus investigaciones se centran en temáticas de erosión costera y viabilidad climática sistemas marinos y costeros ecosistemas urbanos y ecología cambio climático vida silvestre y manejo de humedales como ven de nuevo una temática sumamente interesante para discutir en el día de hoy yo con esto me callo y le cedo la palabra al primer orador de esta tarde día o noche según en qué longitud estemos es el doctor Marcos Régida Silva adelante Marcos muchas gracias Miguel voy a partagear mi presentación creo que ya está disponible voy a hablar brevemente sobre el desafío de la ciencia para soluciones del cambio climático y también algunos desafíos sobre la gobernancia que tenemos hoy en día hay varios mecanismos de sinergias que existen pero son insuficientes para hacer frente a la fragmentación de gobernancia por ejemplo tenemos más de que 900 tratados multilaterales y muchas veces las decisiones entran en conflictos con diferentes departamentos y ministerios y con presupuestos diferentes la carga de informes es de nuevo un resultado de la fragmentación y la hipnostización es significativa y las capacidades institucionales necesitan una mejora urgente nosotros también tenemos una falta de concientización sobre los enfoques transdisciplinarios la biodiversidad salud y clima por ejemplo no podemos hacer estudios sobre el clima sin estudios correspondientes sobre la biodiversidad necesitamos también una mayor participación del sector privado muchas veces todos los sistemas de gobernancia sobre las marcas de gobernancias esto lo sector privado está está cuasi inexistente y también hay una confusión entre actividades relacionadas con la cotización pública que es a corte plazo y un desarrollo de plan de estudio de la educación que es muy más complejo otros impactos que mucho poco hablamos es un impacto de la corrupción sobre todo los esfuerzos para soluciones nosotros también necesitamos alcanzar las ciencias económicas particularmente la valorización de los servicios de clima y ecosistema más muchas veces también los cuadros de gobernancias tienes consecuencias involuntarias en la revista ciencia público en de que los que es una crítica del cvd sobre la gobernancia algunas de las condiciones favorables en américa latina y la caribe es que las que las redes de ciencias y políticas son autosuficientes en américa latina y la caribe nosotros tenemos redes muy avanzadas somos una región en desarrollo más también ya desarrollada nosotros tenemos mejor cooperación y redes entre las universidades de las américas muy buena cultura de cooperación y tenemos mayor capacitación inversión formación para llevar a cabo los investigaciones transdisciplinarias otra condición favorable el desarrollo de un programa de investigación científico baseado en enfoques transdisciplinarios que satisfagan las necesidades políticas en los países particularmente en un contexto regional otra otra condición favorable américa latina es mayor condición y apoyo para la ciencia y los datos abiertos de la ciencia abierta es de una importancia para la participación pública muy muy significativa nosotros necesitamos una participación de las comunidades locales y pueblos indígenas por ejemplo tú puedes comparar el rol de los pueblos indígenas y el protocolo de OURO對啊 contra el acuerdo de lamade USDA que es casi inexistente independentista necesitamos았 o para la mayor espacio tono de socios con centena y sensibilidad de los gobiernos nacionales sobre las obligaciones que estas comunidades. Ahora, en un contexto de estudios transdisciplinarios, yo puedo mencionar por la primera vez que el IPCC hicieron un estudio conjunto sobre la biodiversidad y el cambio climático, por la primera vez que es interdisciplinaria y transdisciplinaria. En mi opinión, esto es un gran paso para frente. La fragmentación de la toma de decisiones a nivel nacional, regional e internacional crea desafíos en el uso de la información científica y, de nuevo, los países tienen que tomar en cuenta esta fragmentación. Otra cosa también son cuestiones como la seguridad alimentaria y edalga están asociadas con una mayor comprensión entre la interacción de biodiversidad y cambio climático. No podemos entender el cambio climático de nuevo sin, vamos a decir, una metodología transdisciplinaria y la interfaz científica y política disponible para enfrentar desafíos. En conclusiones, América Latina y el el IPCC ofrecen una oportunidad única para apoyar proyectos científicos eficazes, multinacionales, colaborativos, transdisciplinarios y abiertos. Tienes una red de pares muy bien establecida. Como región, es excepcionalmente eficaz en la articulación de sus necesidades y en la participación de sus científicos y formuladores y políticas en los foros internacionales. En resumen, nosotros tenemos que superar desafíos y crear oportunidades para la colaboración multinacional para una ciencia abierta y transdisciplinaria. Necesitamos fortalecer vínculos con los máticos mundiales y vamos a ver si podemos hacer algo sobre la fragmentación de gobernanza que existe. Necesitamos obtener mayor espacio político en los foros internacionales para que las decisiones reflejen las prioridades nacionales, tal y como se articuló en un contexto regional en América Latina y el Caribe. Me gustaría agradecer a los organizadores de este foro y esto a su servicio para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcos. No sé si pudo entrar el eurodiputado. Pudo entrar, aquí estoy. Ah, muy bien, mucho gusto. Adelante. Por el smartphone, pero sí, aquí estoy. Bien, lo escuchamos entonces. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este evento de lanzadas por el medioambiente, de las ediciones universitarias, de las ediciones de la Universidad de Guadalajara. Una universidad querida y conocida por mí, por cierto, porque he participado en actividades en el Centro Universitario de Lagos de Moreno, entre otros. Y mi aportación breve, como debe ser en un evento donde participa gente tan importante, es para, bueno, reflexionar sobre las distintas medidas y también aportar las distintas medidas que la Unión Europea está poniendo en marcha, que comenzaron con la aprobación de un New Green Deal, con un pacto verde europeo que recoge la mayor parte de estas propuestas en materia de biodiversidad, economía circular, una estrategia sobre la naturaleza de los alimentos que se llama de la granja a la mesa y sobre todo con la ley europea del clima, porque nosotros nos hemos comprometido a conseguir la neutralidad climática en 2050 y que en 2030 reduzcamos con respecto a los niveles de 1990 hasta un 55% las emisiones a la atmósfera. Los objetivos de neutralidad climática, los objetivos de mitigación son ambiciosos en un continente donde, en una Unión Europea, donde en nuestro conjunto emitimos un 8%, de tal manera que, además de ser eficaces en nuestra gestión, en nuestros compromisos, también la Unión Europea, como en otras ocasiones o en otras políticas, lo que está haciendo es lanzar un mensaje de fortaleza, de ambición, pretende, por otro lado, ser también ejemplo, modelo, referencia. Hay varias cumbres pendientes, en nada, el mes que viene en Glasgow, la conferencia de partes 26, después de la de Santiago Madrid, pero en China está pendiente la conferencia de partes 15 sobre biodiversidad. Por tanto, la Unión Europea, cuando ha adoptado estos compromisos tan potentes como la ley europea del clima, pero como algunos de los que ahora voy a relatar brevemente, de manera muy sintética, estamos iniciando también un camino de diplomacia ecológica, por así decirlo, para intentar servir, en la medida de lo posible, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, servir también de referencia a grandes potencias y grandes áreas de producción, de consumo, por consiguiente, de contaminación, que tienen, que tienen que ser conscientes de que tienen que adoptar medidas tan ambiciosas como las de la Unión Europea. Estoy pensando particularmente en Estados Unidos. Ahora, con la vuelta de gente racional a la Casa Blanca, parece más posible. Estoy pensando en India, estoy pensando en China, los grandes, grandes emisores. Como consecuencia del Pacto Verde, hemos puesto en marcha un paquete y de la Ley Europea del Clima, que se llama Fit for 55, luchando o trabajando, por así decirlo, para conseguir esa reducción del 55%. Y les digo rápidamente algunas de las medidas que creía importante que en este foro de editoriales, este foro de edición universitaria, estuviera presente. En relación al comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el famoso ETS, esta es una política que ha funcionado bastante, porque al fin y al cabo representa el 40% de las emisiones, y es una herramienta útil. Con la nueva propuesta, lo que se pretende es rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo para otros sectores, un ritmo de reducción más alto. En concreto, se pretende incluir a la aviación, que tenía derechos de emisión, y también gratuitos, los tenía libres, y también al transporte marítimo. Hay un asunto que ha generado polémica y que vamos a debatir en esta casa, les hablo desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, porque la Comisión propone incluir la construcción y el transporte por carretera, y eso yo creo que va a tener un fuerte debate. Segundo, como complemento al ETS, el 60% de las emisiones vienen recogidas en el reglamento que le llamamos el reparto del esfuerzo, es decir, transporte, construcción, agricultura, la industria que no está relacionada directamente con el ETS, la gestión de los residuos. Bueno, aquí lo que se propone es el aumento de un 11% de 11 puntos respecto del objetivo actual, que era del 29%, es decir, llegar al 40%. En tercer lugar, se propone la creación de un mecanismo de ajuste en frontera, al que van a estar atentos el resto de países y de áreas regionales, porque este mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio a las importaciones de ciertos productos. Se trata de evitar la competencia desleada, porque si dentro de nuestras fronteras europeas adoptamos una posición muy exigente en la reducción de emisiones, pero después facilitamos o no ponemos ningún tipo de atención al comercio de otras regiones donde los productos son derivados en procesos contaminantes, pues la lección que extraemos sería negativa. Y además de ser negativa, sería injusto para todos los sectores y todos los países que están haciendo y que van a hacer esfuerzos para conseguir los objetivos de reducción al 55%. Cuarto, la modificación de la directiva de energías renovables. La propuesta de la comisión es alcanzar un 40% en el mix energético para 2030 de energías renovables. Recuerdo que estaba previsto un 32%, ahora hablamos de un 42%. También se va a revisar, en quinto lugar, la directiva de fiscalidad energética para establecer un nuevo sistema de tipos mínimos basado en el contenido energético de cada producto. Y por último, se va a modificar también la directiva de eficiencia energética. Estos seis puntos, junto con dos que afectan al transporte, dos programas como el FuelEU Aviation y el FuelEU Maritime, esto es, para incorporar niveles cada vez mayores de combustibles alternativos sostenibles. Y también se va a revisar el reglamento de emisiones de turismos y vehículos ligeros para que las emisiones de este tipo de vehículos sean cero en 2035. Particularmente, por ejemplo, en motores muy populares en Europa, como los diéseles, esto significa que tiene que haber cero emisiones en 2035. Y dos apuntes más que quedo a vuestra disposición. Por un lado, los humideros naturales de carbono son muy importantes. El reglamento LULU-CF para la absorción de carbono a través del uso de la tierra, de la agricultura, de los bosques, de la silvicultura, es importantísimo. Hay también una reforma en marcha. Y el Fondo Social para el Clima. Fondo Social para el Clima porque, y esto yo pertenezco al Grupo Socialdemócrata, al Partido Socialista Obrero Español. Dentro de la Cámara, la izquierda, los grupos progresistas, estamos haciendo hincapié en que debe haber una dimensión social de la transición ecológica. Tiene que ser una dimensión social porque nosotros tenemos que garantizar que la transición ecológica sea, a su vez, justa. Y para eso se prevé un fondo social del clima para las rentas y también para inversiones destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esto se suma al paquete de un 37% del plan de recuperación frente a la COVID, que estaba destinado también a la transición ecológica y a otras medidas del Pacto Verde Europeo. Pero, muy importante también, el Fondo Social para el Clima. Bueno, pues hasta aquí mis reflexiones y casi más mis noticias de Europa, podríamos así decir, de hasta dónde llega el nivel de ambición, en qué medidas concretas, con qué perspectiva, con una perspectiva de transición ecológica ambiciosa, muy exigente, pionera, la más avanzada, si se quiere, incluso la más radical a nivel mundial, pero justa socialmente, con una dimensión que proteja, que preserve la cohesión social, y, por tanto, la necesaria flexibilidad para conseguir una mitigación, pero a la vez una adaptación social hasta nueva economía. Y, por último, una represión de carácter global que también he escuchado en el anterior interviniente, y es que, lo decía al principio, Europa emite un 8% de los gases de efecto invernadero. Bueno, por tanto, si vamos troceando, Estados Unidos lo hace bastante más, China tiene un porcentaje bastante más, pero la interdependencia global es un hecho en general. La sociedad digitalizada nos lo dice, el comercio global, la moda, la cultura, le hemos llamado globalización. La interdependencia global en asuntos de mitigación y de neutralidad climática es, creo que, la prueba más evidente de la necesidad de afrontarla con una cooperación leal, global, que haga que los esfuerzos sean compartidos de una manera racional a lo largo del planeta. Un placer haber participado con ustedes esta tarde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Entiendo que tienes muy limitado el tiempo, pero si puedes esperar unos minutos, escucharíamos a Liliana, y después me encantaría hacerte alguna pregunta difícil. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora pasamos a darle lugar a que presente su ponencia la doctora Liliana María Piedra Castro. Liliana, adelante. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estemos. En primera instancia, agradecer a las asociaciones de editoriales universitarias iberoamericanas que lideran el proyecto, enlazadas por el medio ambiente, por la invitación a este espacio de reflexión y de diálogo en torno al cambio climático, en pro de que podamos construir un mejor planeta para nuestra generación y para las generaciones venideras. Y coincido definitivamente con los ponentes anteriores que planteaban el papel fundamental de los estados para enfrentar el cambio climático desde la mitigación, pero más recientemente, como lo planteaba el IPCC en su último informe, de forma preponderante a partir de la adaptación. El cambio climático no solo involucra las acciones humanas, la economía, la seguridad alimentaria, la política de los países, sino que también está afectando absolutamente a todos los sistemas naturales del planeta. Y hoy quisiera profundizar en estos minutos en algunos de los efectos que el cambio climático desarrolla o genera sobre los ecosistemas marinos y costeros. En primera instancia, quiero plantearles cuatro de los más serios efectos sobre estos ecosistemas marinos y costeros. Son muchos más, pero no tenemos suficiente tiempo para discutirlos en esta plenaria, pero preocupa realmente el tema del aumento del nivel del mar. Hoy hay algunas islas del planeta que están debajo del nivel del mar, se hundieron y esos ecosistemas están impactados por eso. La acidificación del océano, cada vez tenemos más y más CO2 entrando al agua y esto hace que tengamos un océano más ácido. En tercera instancia, tenemos el aumento de la temperatura superficial del océano. Tenemos evidencia de que el océano se está calentando y los organismos que viven en el océano no se pueden adaptar tan rápido a como han venido dándose estos calentamientos. Y por qué no plantear también el tema de la erosión costera donde en nuestra región, especialmente en el Caribe, en el Gran Mar Caribe, estamos enfrentando procesos importantísimos de pérdida de playa. Estos cuatro elementos afectan la biodiversidad de forma sinérgica, producen cambios en las comunidades de los diversos organismos que tenemos en el mar, pero también de las relaciones alimenticias o gremios tróficos. Estas modificaciones afectan a las comunidades humanas costeras, también afectan sus economías y fomentan la inseguridad comunitaria y la inseguridad alimenticia. Y aún peor, nos limitan o nos dificultan para lograr el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible que tenemos planteados para el 2030, especialmente aquellos que están enfocados a la conservación de los ecosistemas acuáticos, los marinos, aquellos que promueven la reducción de la pobreza y los que buscan eliminar el hambre en el mundo. Y inevitablemente nuestros países, aquellos que estamos en desarrollo, aquellos que somos pobres, estamos evidentemente golpeados de una forma más severa por estos fenómenos naturales que han venido incrementándose conforme se intensifican los efectos del cambio climático. Se evidencia en esta imagen que los países menos desarrollados y los países más pobres somos mucho más vulnerables a los riesgos del cambio climático. Así como lo identificó el IRC en el 2019 cuando plantea que el nivel de exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos que sufren los países debe ser entendido como una advertencia. Una advertencia para que estemos preparados para enfrentar estos eventos climáticos que ocurren cada vez de forma más frecuente y también de forma más severa. Y les quiero poner un caso concreto aquí en Costa Rica en una comunidad que se llama El Cocal en Punta Arenas que está ubicada en el Pacífico donde tenemos la casa de Doña Karen la cual actualmente se inunda 42 veces al año y tenemos modelos que demuestran que para el 2100 en 80 años ese sitio se inundará más de mil veces al año. Y es que en la zona marina y costera del Caribe centroamericano ubicada desde Yucatán hasta Panamá se ha mostrado que el nivel del mar ha venido un aumento desde el año 1992 siendo los sitios donde hay más impactos extremos Costa Rica y el norte de Panamá. Y sumado a esto en el Pacífico hemos observado también un aumento de la variabilidad interanual asociada con el fenómeno ENOS mejor conocido como el fenómeno del niño que nos ha venido afectando a toda la región latinoamericana y especialmente a esos países que ya mencionamos antes que estamos en desarrollo. Tenemos aquí algunas imágenes de los impactos que sobre la infraestructura causa este aumento del nivel del mar producto de la expansión térmica del agua y estos impactos estos daños sobre la infraestructura esta cercanía del mar a nuestras infraestructuras aumenta la vulnerabilidad de nuestras zonas costeras aumenta la inversión que tenemos que realizar para proteger esas zonas costeras que pueden ser fundamentales también para la economía y también afecta a las comunidades locales y las economías locales y nacionales de nuestros países que ya de por sí se encuentran en desarrollo. Estas imágenes que están viendo en este momento son para mí devastadoras porque son dentro del Parque Nacional Cahuita un sitio donde no tenemos desarrollo de comunidades y vean como el bosque el mar ha entrado hasta el bosque y lo tenemos caído ahí y no sabemos hasta cuánto podría seguir avanzando. También tenemos efectos sobre los ecosistemas como les plantean antes tenemos el buqueamiento de los arrecifes de corales donde se plantea que vamos a tener arrecifes de coral para mediados de este siglo que van a estar con entre el 70 y el 90% de blanqueamiento producto del aumento de temperatura de aproximadamente 1.5 grados según la predicción que hace el IPCC en el 2018. También tenemos afectaciones en el desarrollo y crecimiento de los peces y se conoce que cuando aumenta la temperatura los peces empiezan a tener reducciones en el crecimiento que puede ser hasta de 20% de su tamaño con pequeños incrementos o incrementos de hasta un grado de temperatura. Igual nos ocurre en relación con la composición y distribución de los peces. Ya tenemos reportes de 446 especies de peces que han modificado sus patrones de migración hasta en mil kilómetros especialmente en los Estados Unidos, México y Canadá. Y tenemos también la afectación en la fijación del calcio ya que la acidificación del océano ha afectado la fijación de calcio en corales, de cápodos, inclusive en planto marino que es la base de la red trófica. Y ahí tenemos algunos de los afectados y si estas condiciones persisten vamos a tener efectos importantísimos como ya les mencioné en la vida marina. Migraciones masivas y eso va a afectar a todas aquellas poblaciones humanas que dependen del pescado como principal fuente de proteína. y también tenemos efectos sobre los ecosistemas costeros. Por ejemplo, la afectación de los terrenos como bosques, plantas y manglares que están cada vez más presionadas porque el nivel del mar está subiendo y estamos perdiendo la línea de costa que conocíamos originalmente. la pérdida de hábitat para especies que viven en la costa como las aves como los cangrejos como los anfípodos que viven en la arena y que hoy tienen que enfrentar un tamaño de partícula diferente. La pérdida de playa que tanto utilizamos para la recreación y que las tortugas marinas comparten con nosotros y el tamaño de partículas de la arena como les planteaba antes que es fundamental para las comunidades que viven en la playa y que muchas veces no las vemos. Pero lo más relevante de esto no es los efectos que estamos teniendo sino que podemos hacer como ciudadanos como academia y les traigo aquí cuatro propuestas y la primera está relacionada con lo que nos nos ha propuesto la ONU que es la restauración de ecosistemas. El trabajo de restaurar esa infraestructura verde manglares arrecifes de corales pastos marinos y para eso necesitamos apoyo de la sociedad apoyo del estado apoyo de la academia la reubicación de los usos y recursos del tramo costero a través de la planificación espacial inter y transdisciplinaria el ahorro de energía como una actividad que podemos hacer diariamente desde nuestras casas no sentirnos que porque no vivimos en la playa o cerca del mar no podemos hacer nada ahorrar energía aporta adaptarnos al cambio climático y por supuesto algo a lo que nos llevó la pandemia que es reducir la movilidad para consumir menos combustibles fósiles desplazarnos solamente cuando sea estrictamente necesario y buscar alternativas infraestructura alternativa donde no tengamos que gastar combustibles fósiles para poder mantener las actividades económicas de la sociedad mundial muchísimas gracias gracias Liliana si les parece bien gracias Liliana de nuevo muy linda la presentación como las dos anteriores si les parece bien yo comenzaría con una pregunta para el eurodiputado César Luena López hemos recibido una consulta de Marcelo Valverde y quisiera leerles la pregunta y después para no ponerse la fácil complicar la con una vuelta de tuerca pregunta Marcelo Valverde dentro de la dimensión social de la transición ecológica que promueve la Unión Europea a través de un fondo social del clima existen iniciativas dentro de esa estrategia dirigidas a ejecutarse como cooperación internacional en América Latina y yo para complicarla César me gustaría darte un poco un sacudón y preguntarte ¿no es posible que todas las regulaciones que se van a establecer en la Unión Europea y también en los otros países centrales también generen barreras para arancelarias que van a dificultar lo que ocurra en los países menos desarrollados? Yo recuerdo que hace mucho allá por la década de 1970 fue famoso el libro The Limits of the Growth que postularon economistas de una de las universidades del Ivy League no recuerdo quiénes ha pedido el Club de Roma ese libro tenía una visión de un estatus una visión de que los países que se habían desarrollado tenían que mantener su nivel de vida y que mala suerte para los otros entonces después hubo una alternativa que fue el modelo latinoamericano mundial que decía no pensemos en qué es lo que realmente se necesita para que el mundo funcione qué es necesario y qué es prescindible pero en definitiva me preocupa si todas estas políticas no van a generar una desigualdad creciente en el mundo entre países desarrollados y países eufemísticamente en vías de desarrollo que pueden terminar siendo países en vía de subdesarrollo más acelerado César bueno la pregunta de Marcelo es no exactamente en el fondo social pero sí existen programas de cooperación internacional y yo creo además que en concreto con América Latina iba a estar en revisión en los próximos en los próximos meses en todo caso lo que haremos es enviaros la información concreta para que se la hagáis llegar al resto de participantes pero concretamente a Marcelo que hacía la pregunta por tanto sí que existen sí que están contempladas dentro de la arquitectura institucional de la Unión Europea y de los presupuestos ayudas para la cooperación internacional y en concreto para vuestra región para América Latina el fondo social del clima es específicamente creado para las familias y las personas más vulnerables de Europa pero existe esa vía y en cuanto a la a tu duda a la advertencia más que pregunta a dudas sobre la desigualdad que pueden generar este tipo de políticas sí yo creo que toda llamada a la prevención y al cuidado es poca la visión del Parlamento del conjunto del Parlamento pero fundamentalmente de los partidos progresistas es que esto no sea así lógicamente por ejemplo y es evidente ese peligro ese peligro siempre está siempre existe pero por ejemplo hay una cosa que no es mayoritaria todavía pero que la estamos por ejemplo impulsando los miembros del Comité de Medio Ambiente la estamos particularmente impulsando en distintos proyectos en distintos informes reglamentos etcétera y es que los en los acuerdos comerciales por ejemplo Mercosur en los acuerdos comerciales haya una vinculación de los capítulos de sostenibilidad es decir que cuando se hable de capítulos sostenibles sean vinculantes y no voluntarios es un poco como lo que antes yo hablaba del mecanismo de ajuste en frontera para el carbón por tanto recapitulando sí que existen y no sé si hoy porque aquí ya es tarde estamos cerrando y tenemos algún compromiso por eso era lo de la hora en vela son ya las ocho y media casi de la tarde pero mañana por la mañana os enviaremos la información y en relación a tu duda sí la duda existe los grupos de izquierdas estamos vigilantes y estamos haciendo propuestas concretas como por ejemplo muy bien muchas gracias César y efectivamente es una preocupación que todos tenemos y que va a haber que seguir vigilando porque como decía un viejo líder argentino la gente es buena pero si se la vigila es mejor te despedimos entonces y ahora pasaría a hacerle una pregunta al doctor Marcos Reyes da Silva gracias de nuevo César a vosotros un saludo Marcos yo yo tengo una duda importante acerca de la viabilidad de todos los esfuerzos internacionales porque la cooperación internacional es internacional pero los gobiernos son nacionales y los gobiernos nacionales cooperan internacionalmente si les conviene y si no les conviene no cooperan entonces hay un poco de duda a mi modo de ver sobre la viabilidad real de la cooperación internacional para la implementación de políticas y eso se suma a otra cuestión que es muy central y es que para enfrentar el cambio global se necesitan programas de muy largo aliento de muy largo plazo y los gobiernos democráticos tienen una alternancia que es típicamente de cuatro años con lo cual podemos tener saltos muy abruptos de una política a otra como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina y como ahora también ocurre en los Estados Unidos de América Latina que según leí en un diario de hoy no sería raro que dentro de tres años en las nuevas elecciones vuelva el presidente que estuvo en ejercicio en el periodo anterior en definitiva cómo se puede manejar esa cuestión de las políticas nacionales fluctuantes con la cooperación internacional como para que realmente haya cooperación en el estricto sentido de la palabra Miguel su pregunta es extremadamente compleja en todos los aspectos de la gobernanza internacional y creo que sabemos esto no seré capaz de te dar una respuesta en un o dos minutos pero en primer lugar estoy enteramente de acuerdo con usted yo creo que los instrumentos que tenemos de gobernanza son no son suficientes para hacer los desafíos que tenemos con cambio global si miramos primero la convención sobre la biodiversidad no tiene una meta de las metas de Aéche que fueron un suceso ningún país hacedor a las metas de Aéche las contribuciones voluntarias sobre los acuerdos de París también están con muchos desafíos yo creo que la gobernanza funciona cuando hay un problema que la única solución es la cooperación internacional la única y es algo de urgente un poco como el COVID y mismo con COVID-19 nosotros podemos ver los desafíos entre los países pobres todavía no no tienen su cuota de vacunas y en cuanto los países con más medios ya están en su tercera dos entonces estamos hablando vamos decir de de una política que está muy lo cambio está muy difícil que los sistemas de gobernanza que mudan cada cuatro años no coloca otros lados de desafíos para mí yo creo que un país particularmente en nuestra región tiene de tomar la lideranza y tiene de hacer una articulación donde podemos entender los objetivos y estos objetivos dicen al electorado de cada país porque solamente con la fuerza del electorado podemos cambiar vamos a un nivel de discusiones nacionales que lleguen a un nivel regional para decisiones internacionales que dicen a un nivel de nuevo nacional espero no sé cuál país terá la fuerza de hacer esta articulación pero creo que nuestra comunidad nuestra región América Latina tiene la mejor oportunidad gracias Marcos muy claro y efectivamente es un problema severo futuro me gustaría hacerle una pregunta ahora a Liliana cuando se comenzó a hablar de cambio climático de cambio global etc el eslogan o la consigna era porque tenemos que cuidar el país que vamos a dejar a generaciones futuras yo me gustaría escuchar tus reflexiones al respecto porque me parece que ya no estamos hablando de generaciones futuras estamos hablando de las generaciones actuales las proyecciones a 2100 las enfrentará la gente que ahora está naciendo cuando tenga 80 años las proyecciones a 2050 las van a enfrentar a los 50 años los que ahora tienen 20 entonces me gustaría tus reflexiones acerca de si conviene o no cambiar ese eslogan de cuidemos el planeta para las generaciones futuras cuidemos nuestro planeta porque si no nos morimos definitivamente de acuerdo con ese cambio porque los impactos del cambio climático los impactos del cambio global las estamos percibiendo fuertemente hoy incluso muchas de las predicciones que hizo el IPCC allá por el año 2005 para el año 2050 ya las estamos alcanzando o las hemos sobrepasado o sea que el IPCC se quedó corto en las estimaciones porque pensó que los estados pensó que las comunidades humanas íbamos a poder cambiar nuestro modelo de desarrollo íbamos a generar las tecnologías íbamos a adoptar las prácticas para poder reducir las emisiones y reducir los impactos del cambio climático y definitivamente tenemos que empezar a trabajar muy fuerte para que las generaciones que estamos hoy en el planeta podamos sostenernos en el corto y en el mediano plazo los cambios que estamos viendo como el ejemplo que les puse de doña carol que en 80 años su terreno ya no va a estar probablemente o de las del parque nacional cahuita donde el mar se ha ido metiendo y cada vez tenemos menos área protegida esos efectos los estamos sintiendo hoy los estamos sintiendo en la pérdida de los ecosistemas en la simplificación de los sistemas de arrecifes de corales por ejemplo porque están seriamente afectadas por el blanqueamiento coralino proteger el planeta para vivir hoy definitivamente ese debe ser nuestro lema y si es posible que las generaciones futuras puedan también recibir o disfrutar de este hermoso planeta que tenemos gracias Liliana me gustaría ahora hacerles una pregunta para entablar un diálogo entre ustedes dos entre Liliana y Marco dado que el neurodiputado tuvo ya que retirarse la pregunta se refiere a un tema muy candente que es la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria referida a cómo debe ser la gobernanza de la agricultura en este país cambiante y que está sufriendo los efectos del cambio climático qué debemos hacer con la ganadería que es uno de los responsables importantes de la emisión de gases de efecto invernadero metano en este caso y qué podemos hacer con la pesquería en vista de la afectación severa que está teniendo el recurso como vos bien lo decías en el mar especialmente en los mares templados no sé si ocurrirá lo mismo en los bancos de alta productividad de agua fría me gustaría algún comentario al respecto pero bueno me gustaría que entre ustedes dos establezcan un diálogo y un contrapunto acerca de estos temas comienza Liliana para alterar un poco el orden muchísimas gracias y realmente el tema de la seguridad alimentaria es un tema de suma preocupación porque hoy bueno yo no sé mucho de agricultura y ganadería pero reconozco que hoy nuestros agricultores ya no tienen no saben cuándo deben sembrar se han cambiado los patrones de precipitación los patrones de sequía y entonces nuestro modelo histórico de producción se está alterando entonces esto tiene un efecto sobre las comunidades humanas verdad porque muchas veces sembramos y se producen pérdidas enormes entonces no tenemos acceso a la comida pero también tenemos una parte de la población que está consumiendo una cantidad enorme de esta biomasa que producimos vegetal y animal que sobrepasa las necesidades mínimas de los seres humanos estamos produciendo y consumiendo muchísimo y a veces ese consumir implica que estamos botando el alimento que falta en otros en otras latitudes en términos de la pesquería realmente es preocupante porque hemos observado en el caso de Costa Rica que la biomasa la cantidad de peces que tenemos en el mar el número de peces que tenemos en el mar y el tamaño es menor que el que había sido reportado en años anteriores y esto afecta definitivamente la extracción la cantidad de peces disponibles para nuestros pescadores sumado a que esta variación en la temperatura superficial del mar se traduce también en cambios en las corrientes o sea que corrientes que antes estaban costeras probablemente se muevan hacia zonas más profundas y se trasladen hacia otras latitudes entonces especialmente con nuestros pequeños pescadores o pescadores artesanales probablemente ellos no tengan la tecnología ni el apoyo económico para poder irse siguiendo a esos cardúmenes de peces para traer suficientes peces para poner el plato de comida en su casa en su familia y en las redes de venta de pescado en su país en su área estos elementos definitivamente son fundamentales para asegurar el derecho el acceso a los alimentos que tenemos todas las personas especialmente en las zonas marinos y costeras donde hoy tenemos concentrada una gran población del mundo y muchas de esas comunidades pescadoras del mundo están siendo afectadas por esto Marcos tu punto de vista gracias Miguel creo que su pregunta puedes identificar el desafío para la implantación de una visión transdisciplinaria voy a dar un ejemplo de nuestra región Argentina Uruguay Paraguay Río Grande del Sur que es la región más rica de agricultura una de las regiones más ricas de agricultura del mundo la tierra es absolutamente fertile somos como decimos en inglés un dos bread baskets del mundo pero la vacía hidrológica de esta región está siendo afectada por las queimadas en la Amazonía porque toda la vacía hidrológica es dependiente de todos los ciclos del ecosistema de la Amazonía entonces como entendemos en un contexto de una política regional de una política de sequías y una política de seguridad alimentaria de lo que es necesario para hacer frente a este problema otra cosa también la agricultura es dependiente de energía y como ustedes saben esta parte del mundo es altamente dependiente en energía hidrológica ahora nosotros no podemos más hacer exportaciones por causa que nuestros ríos no pueden más ser vías de transporte porque no tienen más agua de nuevo es una visión que nosotros tenemos de entender toda la interdependencia de todos los efectos energía seguridad de agua seguridad alimentaria la lo valor de ecosistemas el cambio climático y como esto todo puede ser articulado en una visión una política donde esto hace senso ahora imagínate esto en un contexto global no solamente en nuestra región yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad en una región que es autosuficiente en alimentación en agua y energía que está en paz y tiene una populación estable de hacer una política donde entendemos todos estos contextos todos estos variables para un movimiento donde hace más armonía y vamos a decir más integración de los problemas para una articulación de una política que funciona y necesitamos instrumentos de gobernancia regional para esta articulación llegar hasta un nivel nacional nosotros estamos trabajando para hacer un encuentro de todas las organizaciones de gobernancia en américa latina para que podamos hacer un plano conjunto para ver cómo podemos utilizar nuestros recursos en un modo más efectivo para mí ahí que está la solución gracias marcos tengo un par de preguntas más así que me voy a tomar la atribución de ser el moderador para formulárselas uno tiene que ver con la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos inundaciones sequías etcétera creo que se han mencionado bastante la influencia que eso va a tener sobre la agricultura sobre una serie de cosas pero en particular hay un aspecto que creo que se vuelve importante en vista del alto grado de urbanización que está obteniendo los países de todo el mundo en el mío en Argentina por ejemplo el porcentaje de población urbana creo que ronda el 92% tal vez es más bajo en otros países de la región pero sigue siendo alto o sea hay grandes aglomeraciones grandes conglomerados de gentes que van a sufrir muy especialmente los eventos de calores muy altos el golpe de calor famoso y mi pregunta para ustedes es qué se puede hacer en las grandes urbes para evitar que especialmente las poblaciones susceptibles o vulnerables como chicos y ancianos sufran mucho estos golpes de calor estos eventos extremos de alta temperatura que sin duda van a ser cada vez más frecuentes marcos puedes empezar vos sí miguel miguel usted está correcto yo creo que nuestra región es una de las más urbanas del mundo no sé si mis números están correctos pero creo que en general es más o menos 89 88% el nivel de urbanización en nuestra región estamos muy atrasados para todas las políticas que tenemos de hacer face a eventos extremos por ejemplo nuestras ciudades costeras no casi no tienen hecho vamos decir acciones contra el aumento del nivel de mar yo no sé lo que va a acontecer cuando metade del río de janeiro está sobre agua entonces otra cosa también no estamos destruyendo las pocas regiones verdes urbanas que tenemos y 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 vamos a vamos a decir parques espacios urbanos verdes la pobreza es otro es otro factor en nuestra región que es que está dificultando todos estos desafíos lo que hacemos con todas las favelas que tenemos que están particularmente abiertas a todos los eventos que pueden acontecer y Rio de Janeiro en mi ciudad cada tres meses tenemos un desastre donde todas las casas caen y tenemos varias muertes y y y y y y y no estamos casi no tenemos hablado los nexos de salud ambiente y cambio climático enfermedades como como malaria dengue chikungunya cuál 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 es correlación de aumento con el clima y qué podemos hacer con esto si tenemos dificultades con saneamiento agua y populación de nuevo nosotros necesitamos una articulación y un gobierno más efectivo que pueda entender la interracción de todos estos sistemas la valorización de ecosistemas y la defensa un poco de la conservación de nuestro patrimonio yo no veo otra solución necesitamos lideranza y necesitamos lideranza urgentemente gracias marco liliana tu punto de vista muchísimas gracias por la pregunta miguel porque realmente se vuelve preponderante ya hay estimaciones de que la población no solo de argentina sino que la población mundial va creciendo más hacia las áreas urbanas la buena noticia es que desde la ecología urbana también se han realizado propuestas para poder reducir esos efectos del calor de lo que han denominado en las ciudades islas de calor construcciones modernas donde apliquemos mucha tecnología para que pueda ingresar el aire de forma natural sin tener que poner ese montón de aire acondicionado que consume tanta energía el uso de infraestructura o paredes y techos verdes que además de refrescar también contribuyen a la fijación del CO2 el mantenimiento y fortalecimiento de las áreas verdes públicas urbanas la arborización de las ciudades de una manera planificada considero que la tecnología existe sin embargo nos falta un poquito de voluntad política un poquito de implementar un ordenamiento territorial donde retomando la idea de que Marcos nos planteaba en la pregunta anterior formemos o establezcamos redes técnicas y científicas en toda la región donde podamos compartir nuestras experiencias nuestras habilidades y nuestras fortalezas a partir de los conocimientos que tenemos y podamos interactuar de forma conjunta con los estados con los gobiernos con nuestros administradores de los países de manera que de forma conjunta entre la región y con voluntad política podamos plantear acciones que nos beneficien a todos dentro de las ciudades y que estén apoyadas por esa voluntad política regional porque estos procesos de cambio requieren definitivamente de voluntad política no dependen del interés de un ciudadano o de dos ciudadanos sino que dependen de los diferentes engranajes políticos que tenemos dentro de una ciudad que tenemos dentro de una región y dentro de un país gracias Liliana tengo otra pregunta difícil y esta se refiere a dentro de los escenarios futuros estamos muy acostumbrados a las distopías que aparecen en libros películas series de televisión etcétera y hay un hecho un acontecimiento humano que ha ocurrido en todas las épocas de su existencia que son las grandes migraciones las grandes migraciones han transformado el mundo las migraciones son el movimiento de los pobres en busca de un lugar mejor para vivir que es distinto a las invasiones que son los movimientos de los ricos para conquistar nuevos terrenos pero dentro de esas migraciones los factores que impulsan las migraciones van uno de ellos va a ser claramente la destrucción del hábitat que actualmente están ocupando y viendo los grandes dramas que se arman con las migraciones como la que ocurrió de la gente de Siria en Europa o lo que ocurre en el borde sur de los Estados Unidos yo me pregunto estamos prestando suficiente atención a lo que va a ocurrir con las migraciones en el futuro una vez que se degraden los terrenos donde habita gente en todo el planeta no sé quién se anima a comentar algo primero Liliana bueno no me animo mucho pero bueno está bien bueno me parece que es una pregunta bien compleja porque el tema de la movilidad es un tema que no es nuevo no viene asociado con el cambio climático allá que empezó a detectarse a principios del siglo pasado sino que que ha venido ocurriendo históricamente qué es lo que está pasando con el cambio climático que ha incrementado las razones por las que la gente se está movilizando y a veces nos preocupa como usted planteaba las movilizaciones entre países pero también ocurren movilizaciones a lo interno de nuestros países entre regiones que aquella zona costera que empezó a inundarse y donde el mar está cada vez más más fuerte golpeando más fuerte y reduce la capacidad de la gente de salir a pescar o de salir con los turistas a hacer un viaje de observación de la biodiversidad marina obliga a la gente a desplazarse a otras regiones y a competir entre los mismos habitantes de un país por recursos y a generar una presión que sumada a la que ya teníamos del cambio climático presiona más los ecosistemas el tema de la movilidad humana relacionado con cambio climático es un tema que deberíamos discutir más que deberíamos poner más frecuentemente en la mesa de discusión porque muchas veces y lo vemos en la televisión planteamos la movilidad humana como un tema nada más de que quiero moverme por el tipo de manejo político que hay en mi país o porque quiero obtener más dinero para vivir mejor con mi familia pero hoy el tema a esto se suma el tema de que tenemos inseguridad en las precipitaciones y los agricultores no están seguros de si su producción va a darles de comer los pescadores no están seguros de dónde están los peces y que si logran entrar con su limitada tecnología estoy hablando de los artesanales al mar las tormentas y los huracanes y los ciclones que puedan desarrollarse como ya lo han planteado cada vez más frecuentemente les alcance para poder sostener a sus familias y es un tema realmente de muchísima preocupación porque de forma sinérgica también presiona el estado de los recursos naturales se vuelve una presión adicional a las que ya teníamos como sobre la sobreproducción más los efectos que el cambio climático nos ha venido aportando gracias marcos gracias miguel miguel yo creo que nosotros lo mundo siempre tiene migraciones enormes migraciones especialmente en nuestra región en las américas los nombres de inmigrantes que recibimos es absolutamente increíble parte de mi familia son refugiados de la segunda guerra mundial lo que lo problema que tenemos ahora es que las migraciones están aumentando por causa de varios cambios globales si vemos lo que está pasando en la frontera de los Estados Unidos con América Central la gran mayoría de inmigrantes son refugiados de cambio global que no puede más vivir de su agricultura en sus países la sequía y varios otros problemas están forzando a esta gente a hacer la migración el segundo problema es que como Liliana dice anteriormente los países pobres son los más afectados pero los cambios globales tienen las más pobres instituciones e infraestructura para hacer fase a estos desafíos entonces estamos casi contentos de que parte de la población está saliendo y en tercero lugar estamos haciendo fase a un populismo racista en muchas partes del mundo destruyendo esta gente como que son peligro para la sociedad si hablamos de la extrema derecha están hablando de una filosofía que la cultura y la eternidad europea será remplazada por otros pueblos del mundo y esto no es verdad entonces todo esto necesita soluciones urgentes donde las populaciones en este país pueden continuar sobrevivir en sus países la grande mayoría de gente no quiere hacer una inmigración están siendo forzados a hacer esta inmigración es una situación muy triste yo creo que la única solución es la ayuda dos países ricos a esta región es hacer fácil los cambios con una urgencia que no tenemos ahora y entender un poco la complexidad que no podemos tratar esta gente de un modo racista colonialista como está siendo ahora la situación me deja una tristeza enorme espero que nuestros países de nuestra región puedan hacer face de una mayor humanidad gracias gracias marcos bueno me parece que hemos tenido un panel muy interesante con visiones de gente que realmente conoce lo que están haciendo y están buscando soluciones a un tema que nos afecta a todos y nos afecta muchísimo entonces yo quería agradecer de nuevo a Zairi a las vicepresidentes de la EULAC por esta posibilidad de discutir a calzón quitado diría yo todas las tristes implicancias que tiene este fenómeno del cambio global y evidentemente la concientización la discusión pública el hacer general todo esto de conocimientos es lo que creo yo va a permitir que encontremos una salida que no nos conduzca a una distopía como estamos viendo en series o películas Zairi creo que nosotros hemos cumplido en tiempo y forma te dejo ahora para el cierre muchas gracias Miguel efectivamente cumplieron en tiempo y forma y más allá la discusión creo que fue muy rica espero que haya sido útil para toda la gente que nos acompañó y que no hayan quedado como yo con este sentimiento de devastación que uno siente al escuchar esta afectación tan severa que hemos hecho al medio ambiente pues porque digo en principio ya el título de esta mesa no ya no hay prevención posible ya estamos hablando de mitigación entonces bueno pues es terrible pero al mismo tiempo hay mucho por hacer y es importante que tomemos cartas en el asunto es importante que ayudemos a correr la voz para que todos estemos más conscientes de estas problemáticas y podamos colaborar como ustedes ya lo dijeron nos beneficien a todos en nombre de la asociación de editoriales universitarias de américa latina y el caribe les quiero agradecer quiero agradecer nuevamente a la feria del libro de frankfurt por este espacio al doctor miguel ángel breza quien quien fue moderador al eurodiputado césar luena la doctora liliana piedra y al doctor marcos regis da silva por sumarse generosamente a este proyecto que es muy importante para nosotros agradezco también la presencia de todas las personas que nos escucharon y los invito a todos a visitar el catálogo de medio ambiente que está alojado en medio ambiente punto u libros punto com y también a escuchar los otros paneles anteriores que los pueden encontrar en enlazadas punto eulac punto org de hecho el panel del día de hoy también se grabó y estará puesto en el mismo sitio para que tanto los ponentes si lo quieren difundir o el público que nos escuchó pues lo puede pasar a sus alumnos o a las personas interesadas también quisiera hacer un anuncio quiero invitarlos el próximo miércoles trece a las cinco de la tarde hora de madrid es decir las diez de la mañana hora de méxico y colombia y las doce del día hora de argentina a un panel que también está en donde está presente la asociación de editoriales universitarias de américa latina y el caribe en las jornadas para profesionales de la feria del iber para hablar sobre la cartografía de la edición académica iberoamericana en especial se van a tratar el tema de los libros académicos en colombia y españa y bueno para terminar este me encantaría poder decir que nos vemos todos en noviembre en fil guadalajara están todos invitados a que a venir obviamente y a cerrar este gran proyecto de enlazadas por el medio ambiente con el último panel que es enlazadas por la educación ambiental entonces pues hasta luego muchísimas gracias a todos y nos vemos en fil guadalajara adiós muchas gracias miguel muchas gracias gracias a todos muchas gracias chao chao chau 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 ¡Suscríbete!